Decidió cambiar mi vida. Voy a ir por un camino de verdad efectivo. El de dominar los sentimientos. De ser... ...como ser... ...yo... ...soy. Mis papás se fueron a Tecosol por la gran booty con este gran aguacero. ¿Cómo hicieron si estoy a parecer huracán mis dos que no vieron las noticias? No te alcanzo todavía el hocico. ¡Te lo agarré! ¡Su culo, hermana Mense! ¡Ya estoy harta de vender mango! ¡Tú hice salir a predicar! ¡Yo quiero tener dinero! ¡No me queda ni siquiera para las ofrendas! Sosegate, hija. Dios provee. Vende atalayas. ¿O te casas con el gordo Max? Cree que tengo chichitas callidas. Puta, ¿no? Fíjate que a vos deberían de meterte grandiosas, bichas. Vos la haces. ¡Toy pu! ¡Bien bonito ver ver huesopes allá arriba! ¡Toy puta otra vez! Ya me querían las martillas y vos como vas a la nacional. ¡Coma mierda el marero! ¡A cobrar la renta viene! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!